¿Cuáles eran tus superpoderes? ¡Leo Comics! ¿Acaso no los viste venir? Pues amigos, estoy un poquito... un poquito flipado por... porque tenía una idea para hacer este vídeo pero mirando en noticias y redes sociales me he encontrado con otra cosa que me ha dejado un poco shockeado, impactado, ¿no? Bueno, ante todo muy buenos a todos, amigos Amigosamente del Comio y el Cine, yo soy Grodin y aquí en mi canal, FitCom y el Cine casualmente te hablo de temas relacionados con el Comio y el Cine también meto videojuegos y a veces temas de opinión personal y este vídeo va a ser un poco... no sé, no sé cómo va a salir ya conocen mi estilo, soy muy sincero pero estoy un poquito raro o sea, ante todo... bueno, seguimos con las notificaciones ante todo, una muy buena noticia que me la pasaron hace una hora pero estuve editando un vídeo de Dragon Ball FighterZ de que son... de que es una obra de arte muy muy basada en el manga es increíble lo idéntico que se ve y bueno, ahora me he dedicado... ahora estaba grabando esto, ¿no? y bueno, pues que... HBO parece ser que va a hacer una serie sobre Watchmen que sí... las notificaciones esto ya se sabía bueno, se sabía se estaba hablando hace unos tres años lo que pasa que en esa época se estaba comentando que Zack Snyder que es el genial director o al menos para mí que llevó a cabo la... versión cinematográfica, ¿vale? como ya sabéis bueno, que ahora está con el DCU y ahora está de... descanso por una desgraciada noticia esperemos que vuelva pronto arriba Zack Snyder, fuerza y... bueno, que se alejó del proyecto hace... hace tiempo ya, ¿vale? y ahora, por lo visto se ha filtrado una información que... el productor Lindenlof de... The Left Lovers que es una serie que tenéis que ver sí o sí que va de... sólo así no sí es de que el 2% de la población mundial desaparece y es el mundo que queda con sus paranoias pues simplemente que se va a acercar el proyecto HBO es conocida sobre todo por Juego de Trono Game of Thrones y curiosamente cuando se le ha preguntado por este rumor oye, que esto lo lanza Variety, ¿eh? que... bueno, que tiene peso, ¿vale? aquí dijeron que se negaron a hacer declaraciones puede haber dicho que no puede haber dicho que sí pero cuando se de... cuando se niegan a hacer declaraciones es que sí la mayoría de las veces así que bueno pues... esperamos... que esté bien la serie que se le ocurren el único fallo de punto de vista de la obra de Zack Snyder que a mí me encanta la película en lo visual es prácticamente perfecta es que quizás mmm... se tomó la visión de la obra demasiado por encima o sea no llega a ser superficial pero digamos que tiene a los a los Watchmen, ¿vale? a los vigilantes como endiosados cuando en el cómic realmente se mete Alan muere al autor en las tripas de todos los personajes y muestra sus miserias y sus bajezas realmente el único personaje que te queda con la sensación de que se intentó hacer eso es Rorschach y los demás pasan como muy de pasada ojo la película está bien de hecho está muy bien a mí me encanta pero el cómic mmm... si tú te lo lees después de haber visto la película te quedas con una sensación rara porque es una buena película pero no digamos que yo pienso de mi perspectiva ¿vale? que el cómic no quiero usar la palabra profundo porque eso suena como muy histriónico ¿no? para hablar de una obra audiovisual ¿no? pero si es verdad que se toma más tiempo de explicar la mierda de vida que tienen los personajes y eso en la película se ve muy de pasada además que esa estética y continua banda sonora de videoclip mmm... no ayuda a ver las mis series de los personajes pero ojo es mi impresión tú puedes tener otras con esto no digo que Watchmen sea mala no, no es genial a mí me encanta lo que pasa que sí es verdad que dista del cómic ¿vale? es una versión muy pop de lo que es el cómic igual le paso a V de Vendetta que a mí la película estoy enamoradísimo de la película porque creo que capta el mensaje de rebeldía ante el sistema pero sí es verdad que el cómic de Alan Moore parece otro mundo es una versión muy libre del cómic les quedó genial al menos para mí pero de verdad si Watchmen recuerda pero no llega V de Vendetta es que parece que es otra cosa totalmente distinta pero bueno vamos a lo que me ha dejado un poquito loco obviamente supongo que por el título ya lo sabréis es esta noticia la cual me acabo de enterar buscando información para Watchmen y tal y es esta la han puesto bastantes páginas en caso aquí en España el ABC es un periódico de bastante peso digamos ¿no? pone el bajísimo sueldo de Gal Gadot por Wonder Woman la actriz apenas ganó 269.000 euros por protagonizar una de las principales películas del año y me quedo bastante loco o sea a ver los sueldos de los actores a no ser que sean sueldos muy altos no se suelen decir o sea no no hay como un gran no sé si decir como un gran interés o al menos al menos yo no me suelo enterar ¿vale? suena como hostia pues Robert Downey Jr. cobro 40 millones madre mía que despilfarro ¿no? un ejemplo ¿vale? pero los sueldos normales de los actores no sé cuánto oscilan los sueldos en Hollywood ¿vale? lo desconozco pero si es verdad que me ha impresionado un poquito que la actriz de una película que se va a acercar a los 800 millones y seguramente los pase cobre tan poco porque según como nos muestra aquí vale ¿dónde está aquí? bueno se llevó 300.000 dólares y aquí pone en la lista de la revista Forbes de los actores mejor pagados el año pasado el 2016 vemos a Ben Affleck con 43 millones de dólares obviamente Ben Affleck fue por su parte de la espaciencia más baby superman vivir de noche y el cameo este de suiza de squad y ahora mismo si os soy sincero no recuerdo si tuvo más películas ¿vale? pero fue por varias lo que pasa es que claro por muy varias que sea obviamente es una diferencia bastante bestial con respecto a Gargado yo supongo que Ben Affleck por mamá mi superman mínimo se llevó 20 millones ¿vale? aquí dice que algunos de los actores ganaron 169 mil euros de los Vengadores Chris Evans por ejemplo dejó su papel de Capitán América cobrando lo mismo que Gadot en Wonder Woman Chris Hedwig ganó la fruera de 4,84 millones de euros por aparecer en 14 minutos en Vengadores hay distintos parámetros yo la verdad es un tema que me deja un poquito frío no sé qué pensáis vosotros no tanto por lo de Wonder Woman por lo de Gargado sino que aquí Chris Evans corvo lo mismo que Gadot y dice que otros Vengadores no especifica otros cobraron cerca de 200 mil euros o sea 200 mil dólares para que lo entendamos lo que pasa es que yo creo que el problema no es la gente que cobra poco sino qué valor tiene Hollywood mira me sorprenden un Dwayne Johnson me encanta 64 me sorprenden mucho Jackie Chan 61 mil dólares no recuerdo qué hizo el año pasado no lo sé Matt Damon Johnny D Tom Cruise Vin Diesel me parece que cobró relativamente poco para lo que suele amortizar Melissa McCarthy quién es esta mujer ahora no me suena no me sale la comediante esta pues no sé qué hizo el año pasado no sé hay gente hay veces que me confundo los nombres supongo que a vosotros también os pasa este es un artista indio pero no se me sorprende muchísimo tío y aquí tengo un poquito el currículo entre comillas de Galgado a nivel Hollywood y si os fijáis esperad os pongo esto más grande realmente no es muy larga su trayectoria así que aparentemente podríamos incluso hasta pensar que les han pagado bien o sea que le han pagado bien pero claro siempre suena un poquito las alarmas cuando un hombre como Ben Affle cobra tanto o muchísimo más que una mujer como Galgado yo no yo sé que en Hollywood los los sueldos no están muy allá con respecto a los hombres y las mujeres se podría pensar incluso que hay discriminación pero es un tema bastante pelleagudo porque a ver si nos vamos a la ABC Jennifer Lawrence 46 millones es porque Jennifer no hay que ser un genio pero se sabe que tira mucho esa mujer tira muchísimo así que yo creo que el sueldo tendría que ir un poquito acorde al rendimiento en la pantalla grande y si hablamos de rendimiento Wonder Woman va a tener y mucho pienso que quizás tendrían que tener algún tipo de cláusula de oye que si esto tiene buena taquilla dame un porcentaje y tal pero no lo sé o sea que os parece a vosotros todo esto a mi me ha dejado un poquito raro un poquito frío sobre todo el tema ya os digo el tema sobre todo esto de que los vengadores cobraron tan poco cuando técnicamente muchos actores se matan por formar parte del UCM ojo que esto no es poco dinero esto es mucho dinero pero me refiero a que comparado con otro con lo que cobran otros actores hombre yo sé que un máquina de guerra no vale lo mismo que un Iron Man pero de todas maneras es sorprendente estas cifras y me gustaría saber que pasáis vosotros perdonad si el vídeo es un poquito lento pero es que realmente me queda cuajado o sea me queda un poco flipado porque yo los vídeos los hago sin guión y veo las cosas y opino según lo que veo vale y esto me parece un poco flipante un poco bueno muy impactante y bueno me gustaría saber lo que pensáis y si sabéis datos de sueldos de actores me los dejáis en aquella caja de comentarios y yo creo que será interesante para todos ver esas cifras generalmente ya os digo que no me suele interesar pero no sabía que sobre todo de Marvel cobrando consiguiendo tanta taquilla pagase tan poco a los Avengers que barato le sale a Marvel que defiendan la tierra pero bueno no sé una cosa muy curiosa y si tuviese más tiempo indagaría más pero es que tampoco sé dónde buscar esto realmente es un tema que os digo que nunca me interesado pero bueno si alguien sabe del tema que nos lo deje aquí en la caja de comentarios sobre todo si sabe alguna página donde mirar los sueldos sería interesante hacer una comparativa y tal yo os digo a mí me molaría verlo y nada pues gente pues un si os ha gustado el vídeo sabéis un me gusta y lo compartid que eso ayuda mucho a la comunidad que estoy creando siguen por redes sociales en especial el grupo de Facebook Zipcore que son más de ya estamos cerca de los 9000 miembros tengo que chequearlo pero estamos cerca vale y nada de verdad me parece flipante esto me parece flipante esto y a ti